Muchas gracias a San Mauricio y a Isabella por la invitación y a la Casa de Velázquez para este seminario tan interesante. Con Mauricio y a Isabella ayer en la noche, como siempre, mucho tiempo para conversar, y eso me convenció a cambiar un poco lo que yo planteaba para esta tarde y entonces a evitar este pequeño librito y intentar unas diferentes reflexiones sobre el tema de esta tarde. Empezando entonces con un panfleto que publicó el intelectual que probablemente por más o menos un siglo tuvo el papel más importante en definir la historia de la construcción del Estado Nacional en Italia, Benedetto Croce. Benedetto Croce, un hombre que obviamente es más conocido como un gran filósofo y un teórico de la historiografía, tenía la costumbre de publicar muchísimos panfletos, panfletos que tenían un gran éxito, nosotros con nuestras palabras los podemos definir best seller, y entre estos, Benedetto Croce publicó dos panfletos muy elegantes, interesantes, que se llamaron Le Últime Cose del Regno de Napoli. Entre ellos estaba un pequeño, en realidad era una colección de diferentes panfletos, y uno de los años 20 se llamaba Gli Últimi Borbonici. En este panfletico, Benedetto Croce hablaba de lo que él conoció joven, porque él era familiar de uno de los más importantes teóricos y políticos del nacionalismo italiano, Silvio Spaventa, que lo llevó a estudiar a Napoli, y a Napoli Benedetto Croce conoció el ambiente del final del siglo XIX, donde estaban muchos veteranos del ejército borbónico, de la aristocracia borbónica, hijos de veteranos, y él también estudió con uno de ellos, en particular él estudiaba con el hijo de un coronel que murió en el sitio de Gleita. ¿Cuál era el sentido del panfleto de Benedetto Croce? Los últimos borbónicos eran la fotografía del fracasso inevitable e inarrestable de la dinastía borbónica, y este fracasso era una consecuencia del hecho que la marcia triunfal del liberalismo, o si ustedes prefieren, o yo prefiero, del nacionalismo italiano, tenía su dirección y su éxito escrito en la historia, en la historia del fin del reinado de Napoli, del triunfo, de la unificación italiana. ¿Por qué le hice esta pequeña presentación? Porque en realidad, después de Croce, el otro intelectual, no estoy hablando evidentemente de historiador, que más marcó la lectura de la historia del fin del reinado de Napoli, se llamaba Antonio Gramsci, en realidad recoyó y desarrolló exactamente las mismas líneas teóricas de Benedetto Croce. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la contrarrevolución desapareció, no desapareció, ese es un lugar común. La contrarrevolución se ha estudiado, y se ha estudiado también en unos casos muchos. Y así es como la defensa de los antiguos estados. Claro, la defensa y las instituciones de los antiguos estados son un hecho de la historiografía después de los años 80, pero de todas formas, tienen ahora un papel en el marco general de la historiografía italiana. En realidad, desapareció la idea de la contrarrevolución como movimiento político, y lo más importante que le voy a planear hoy, y por eso cambiando un poco como consecuencia de las críticas que siempre me hace mi amigo Mauricio, de la contrarrevolución no como un conjunto de diferentes, pero perdientes hipótesis de resistencia de los antiguos estados italianos a la unificación, pero de la contrarrevolución a través de lo que yo planteo en esta pequeña intervención como desarrollo del más importante proyecto de Estado y movimiento político alternativo al nacionalismo italiano que yo defino, voy a definir ahora más o menos propiamente borbonismo político. Para ser más claro en la propuesta teórica que yo le voy a hacer, yo pienso que el borbonismo político en la historia de Italia del siglo XIX fue el más relevante, el más importante proyecto de Estado y comunidad política que es en realidad el concepto que quiero desarrollar, alternativa al nacionalismo italiano. ¿Y por qué? Lo voy a explicar en pocas palabras, con títulos, para ir después a intentar, siempre segundo la indicación de Mauricio, así, la novedad, disculpe, las características del borbonismo político. Primero, el borbonismo político es la única forma de resistencia a la unificación italiana que tiene, obviamente, con la excepción, pero eso se entendió en la conversación de la mañana y también en unas cosas que hemos hablado con Javier, con la excepción del grande diseño geopolítico global de Pio IX, que evidentemente se nos lleva en otra línea que no tenemos ahora el tiempo de desarrollar, con esta excepción fue el único movimiento de alternativa, y en esto estoy muy convencido con lo que estaba comentando hace unos minutos Fatima, y por eso la otra cosa que quiero hacer es borrar la palabra resistencia, estoy convencido con lo que es el subtítulo de mi ponencia, el borbonismo fue la principal, para mí, forma alternativa de comunidades, de proyecto de Estado al nacionalismo italiano. ¿Y por qué fue la principal? Primero, porque el borbonismo fue exitoso. El borbonismo es el único caso, yo pienso en Europa, de una comunidad política que logró ganar cuatro veces la guerra a la revolución y determinar cuatro restauraciones victoriosas, 1799, 1815, 1821 y 1849. Segundo, porque el borbonismo exprimió, después de la unificación italiana, la única forma de, en este caso sí, resistencia armada a la unificación, que logró determinar del sur de Italia un pequeño conflicto civil, que tuvo una temporada muy larga, si nosotros miramos a las guerras del resorgimiento, 10 años, solo para hacer unos ejemplos, la que nosotros consideramos las tres guerras de independencia, todavía ahora, en el marco de la historiografía italiana o también en los libros del colegio, los puntos claves de la historia de la unificación son las guerras de independencia. Bien, solo para hacer unos ejemplos, la que nosotros consideramos la más importante, y en realidad es así, porque fue el punto clave de la genial política del conte de Cabur, la segunda guerra de independencia, tuvo una durada de seis semanas. La tercera guerra de independencia, poco más de un mes, y el número de víctimas de las guerras de independencia juntas, no llegan a las víctimas, si los muertos, si usted prefieren, que estuvieron en el sur de Italia en la resistencia después de la unificación. Entonces, el borbonismo no fue solo una forma de estado alternativa, pero fue también la única forma de resistencia armada a la unificación después de los plebiscitos, no sé si lo pronuncio bien, de los plebiscitos. Ustedes saben que la unificación italiana, si la miramos en la perspectiva que nosotros estamos evidentemente desarrollando también en este seminario, pero con Pedro trabajamos en eso hace años, o sea, del papel de la monarquía en el desarrollo de los nacionalismos y de los grandes nacionalismos del siglo XIX, es evidente que, en esta perspectiva, los once plebiscitos que en diferentes momentos determinaron el cambio de régimen desde los antiguos estados italianos al estado nacional nacionalista italiano pasaron a través, fundamentalmente, de una sustitución de casa, de dinastía, de monarquía. Es evidente que en el sur de Italia, pero sobre esto, si usted quiere, podemos conversar después en un extremado de ahora, el papel fundamental del triunfo del nacionalismo italiano fue la sustitución de una monarquía con otra monarquía, en exacta continuidad con toda la historia del reinado de Nápoles desde los normandos hasta el 1846. Tercero, el borbonismo no fue solo la única forma de resistencia armada, la unificación con un tamaño y una dimensión en términos de la movilización política nacional y popular más importante de todos los antiguos estados italianos juntos, el borbonismo tuvo una capacidad de sobrevivir a la unificación y sobrevivió a la unificación cuando la generación de los vendidos, lo que siempre con Pedro en un volumen que va a salir entre, espero poco tiempo, hemos definido causas perdidas, produjeron una causa perdida, un mito, un mito, si usted prefiere, de la nación perdida, duosiciliana, que sobrevivió por todo el siglo XIX y que prácticamente terminó solo en 1911 cuando empezó la gran guerra y cerró la asociación borbonica de Nápoles que estaba también, eso es una increíble contraddición de la historia, en la casa del duca de San Giovanni, si no pueden conocer la aristocracia napoletana, el duca de San Giovanni era el hermano de Carlo Pisacane que era uno de los más importantes mitos de la historia del nacionalismo socialista repubblicano italiano, pero también hay otra historia. Tercero, el borbonismo político teoricamente termina con la etapa final de la historia de los estados liberales con la gran guerra, pero en realidad, de esto no voy a hablar ahora, pero si usted quiere lo podemos retomar en la conversación, en los comentarios, en las preguntas finales, el borbonismo político es la única forma de resistencia al nacionalismo italiano que continúa hasta el mayo del 2018 porque se vuelve el grande depósito de recursos simbólicos, políticos, ideológicos, de mitos, mártires, héroes, que forman hasta ahora, o si usted prefieren ahora, el principal modelo político-cultural de crítica de lo estado unitario italiano a través de diferentes movimientos político-culturales más famosos del movimiento neoborbónico en el sur de Italia. Entonces, como usted puede ver, siempre por títulos, primera tesis, el borbonismo político es, evidentemente, un movimiento, o usted prefiere una cultura política de largo plazo. Pero, ¿qué es el borbonismo político? ¿Quieren que hablo más despacio? De largo plazo. Larga temporada. Larga temporada. ¿Qué es el borbonismo político? Entiendo definir qué es el borbonismo político, pero es evidente que nosotros tenemos que definir rápidamente el contexto. El contexto es que el estado y el reinado, lo que una vez se llamaban el conjunto de dos reinados, el reinado de Nápoles y el reinado de Sicilia. Y después, con la segunda restauración, la primera restauración, evidentemente, es el fin de la República de Nápoles, la segunda restauración es el fin de la década de los reyes franceses. Y toma el nombre del reinado de Sicilia, esta parte de Italia es un terreno de experimentación absoluta de guerras civiles, forma de movilizaciones políticas y populares, invasiones en guerras europeas, invasiones de ejércitos extranjeros, formas de politicización popular o de transversal a diferentes grupos sociales, y experimentación de todas las formas posibles de organización del Estado y de organización política. Hagamos un ejemplo. En el reinado de Nápoles se experimenta la República Radical Jacobina, la restauración absolutista sanfedista. Para quienes no son especialistas, los sanfedistas era el nombre de esércitos de Nuestra Señora de la Santa Fede, quiere decir una forma de organización contrarrevolucionaria, donde el nombre más importante, la referencia más importante, era evidentemente, todavía por unos aspectos aparentes, de antiguo régimen. Después, en el reinado de Nápoles se experimenta una monarquía panimperial, europea-napoleónica, la de José Bonaparte y de Murat. Una restauración pacífica de amálgama, quiero decir, de integración de la oposición política, la restauración de 1815. Una revolución liberal constitucional... Hablo más despacio, disculpe. Una revolución liberal constitucional de perfil español, 1820. Una restauración radical antiliberal, con una monarquía absoluta, 1821. Una monarquía absoluta que propone un modelo administrativo centralista, 1821-1848. Una monarquía constitucional del modelo belgico, podemos decir, 1848-49. Una monarquía conservadora absolutista cattolica, 1849-1860. Una monarquía borbónica constitucional contra un Estado dictatorial que toma el nombre de otro monarca, 1860. El segundo sería el de Garibaldi. Y, en fin, una monarquía constitucional italiana. Como ustedes pueden ver, esos son solo ejemplos. En el Reino de Nápoles se experimentan prácticamente todas las formas de organización política de 1819. En todo esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que... Quiero decir que en el Estado de Nápoles, eso tiene una clave interpretativa. Esta clave interpretativa es que el conflicto civil, el conflicto entre diferentes comunidades políticas, es el motor de las construcciones de los proyectos de Estados, de la renovación de las comunidades políticas, de la politización a todos los niveles de la sociedad y del uso de la violencia como instrumento para regular el desarrollo del conflicto entre comunidades políticas. Esto quiere decir que en el reinado de Nápoles se desarrolla desde la década de 90 del siglo XVIII, más o menos los últimos años de la década de 90 del siglo XVIII, hasta los años 70 del siglo XIX. El último brigante viene fusilado a potencia en 1875. Entonces estamos hablando más o menos de 80 años. Con palabras antiguas estamos hablando entre 3 y 5 generaciones. donde el conflicto civil, que a veces en dos casos se vuelve abierta a la guerra civil, 1806, 1815, 1860, 1870, es el motor más importante de la renovación de las comunidades políticas y de los proyectos de Estados. En este contexto, ¿qué quiere decir borbonismo político? Y voy a definir la hipótesis interpretativa. El borbonismo político, entonces, si nosotros miramos solo estos dos contextos, que yo he desarrollado para título, pero evidentemente ponen un montón de problemas interpretativos, reconstrucciones históricas y también actores que pueden fascinarnos, el borbonismo político es una consecuencia de la fuerza de la monarquía borbónica y de las características del conflicto civil. Y voy a explicar en qué sentido para mí el borbonismo político es, en el mismo tiempo, una consecuencia de la fuerza de la tradición monarquía y del conflicto civil. Primero, el borbonismo político es, como todos estos proyectos de Estado, primero un modelo que tiene en la monarquía el corazón del proyecto del Estado, lo de la soberanidad y de los grupos políticos y de los modores de poderes. Pero la monarquía borbónica tiene una capacidad de transformación y adaptación y desarrollo de proyectos de Estados que no se ven solo en el complejo de restauraciones, sino que nos presentan una capacidad de lo más importante en la nacionalización de la monarquía. La monarquía borbónica se presenta en las grandes restauraciones de las guerras de la revolución del imperio como la defensora primero del antiguo régimen, segundo de la paz social y del orden tradicional. La monarquía borbónica que se enfrenta al nacionalismo italiano entre los años 40 y los años 70 es una monarquía que ha transformado su raíz y ha transformado su razón y se presenta principalmente como exactamente con los mismos modelos del nacionalismo italiano como la defensora de la independencia. La palabra clave que cambia la raíz y el perfil de la monarquía borbónica en este largo conflicto es el pasaje de una monarquía defensora del orden social a una monarquía defensora de la autonomía y de la independencia de las dos Sicilias contra la invasión, la traición, contra el nacionalismo italiano. La más grande capacidad de la monarquía borbónica de desarrollar un proyecto que nosotros podemos definir borbonismo es esto, es la transformación del papel de la monarquía desde una defensora de la paz y del orden social a una defensora de la independencia y de la autonomía de un antiguo Estado contra la invasión de otro movimiento y de otro Estado que se vuelve en toda la construcción teorica de la monarquía borbónica prima de los partizanos de la monarquía borbónica después y de los nostálgicos de la causa asperdida hasta los nervos borbónicos de los defensores de la independencia y de la autonomía del reinado de la invasión piemontesa, el enemigo perfecto y de la traición de los liberales napolítanos la quinta columna que determina el fin del Estado. Pero, voy rapidamente a intentar una definición de esta propuesta del borbónismo la monarquía borbónica es también otra cosa la monarquía borbónica, el borbonismo político tiene la capacidad de construir una comunidad política esta comunidad política se puede definir a través de muchas cosas pero yo le voy a proponer dos líneas uno, un bloqueo social la monarquía borbónica renova radicalmente no radicalmente, renova su bloqueo social en la guerra del imperio y en la guerra de la revolución y la renova a través de dos líneas que tuvieron un papel más o menos importante en nuestro seminario una que está claro que es la dimensión popular pero es una dimensión popular diferente de la idea de una dimensión popular autónoma y en esto no comparto una stesis pero es un tema de discusión es una dimensión popular donde la monarquía intenta proponerlo no solo involucrar grupos sociales y grupos populares principalmente rurales en la defensa de los estados pero logra obtener algo más importante la monarquía borbónica lleva a los jefes populares hasta la nobleza un caso único o de lo más raro en el tamaño que tiene a Nápoles de la contrarrevolución hagamos un ejemplo es que el que se vuelve uno de los más importantes hombres de la aristocracia y en general del régimen borbónico es solo para hacer un ejemplo el que hace fusilar Joaquino Miura era un jefe de las massas las massas eran las bandas de la Santa Fede y en el mezzogiorno las partidas de la Santa Fede se llamaban Massa que se llamaba Vito Nunciante un pequeño hombre de un pueblo que se llamaba Campaña que los borbones, él como muchos otros llevan hasta el vértice de la nobleza imagínate, imagínate ustedes hombres que vienen de las partidas del campo que llegan al vértice, al cumbre de las noblezas y al cumbre de las estructuras del Estado este enunciante es solo un ejemplo va a ser para Ferdinando IV, Francesco I y Ferdinando II uno de los hombres más importantes de la estructura del régimen y como muchos otros puede ser muchos y múltiples ejemplos pero evidente que la monarquía tiene una forma suya de dialogar con grupos sociales y rurales, con masas y esta forma es una forma de proponer a las masas no solo protección, sino crecimiento social y económico segundo, la monarquía transforma su bloqueo social a través de un cambio radical de la relación con la iglesia en esto yo no comparto muchos lugares comunes que están la iglesia tuvo un papel muy fuerte en la oposición a la monarquía borbónica por una parte importante del siglo XVIII y en este papel de oposición de la iglesia de la iglesia al régimen borbónico para una parte importante del siglo XVIII tenemos casos límites un ejemplo de lo más radical en el 1799 un grupo muy importante de obispos hace juramento a la república radical el factotum de la estructura legislativa de la república radical no es del bajo clero no es un clérigo de un pequeño cura de campaña es un importante intelectual teórico del clero que se llamaba Conforti y este papel muy complejo de la iglesia continúa hasta el final de los napoleónides los napoleónides también tienen la capacidad de involucrar sectores importantes del bajo y alto clero en el régimen exactamente como hacen con todos los grupos sociales del sur de Italia pero también esto si usted quiere no podemos conversar después ¿dónde está el éxito del borbonismo político? en la nacionalización de la iglesia los borbones a través del concordado de 1818 y a través de un papel que se desarrolla al máximo nivel a través de Ferdinando II nacionalizan la iglesia y el resultado es que cuando se llega solo por un ejemplo pero le puedo comentar sobre el 48 cuando se llega a 1860 a diferencia que está bien así ahora a diferencia que en la época de la república a diferencia que en la década francesa la iglesia hace un bloqueo la alta iglesia hace un bloqueo que se vuelve el pilar más importante de la oposición napolítana al nuevo estado y esto lo confirma el éxito mismo que el protagonista, el líder, el jefe político carismático el verdadero consejero de Francisco II en la oposición a la unificación italiana es el arzobispo de Napoli el cardinal de Napoli que como todo que era hijo de la antigua aristocracia napolitana el nombre de las historiarias Forza que se vuelve no solo el principal inspirador y carismático líder de la resistencia a la unificación italiana ma también después de la caída de Roma se vuelve el capo del borbonismo cattolico, político y moral napolitano hasta su muerte en Napoli esto que quiero decir puede ser muchos otros ejemplos obviamente el ejemplo más importante del ejército el ejército napolitano no hizo prácticamente resistencia a los franceses el ejército napolitano se hizo un mutín liberal en su gran mayoría en 1820 todos los militares más famosos del ejército napolitano que nosotros podemos ver en la historia de la guerra del control del imperio eran hombres que lucharon con Murat y con los ejércitos napoleónicos el gran éxito de los borbones del borbonismo político y nacionalizar el ejército a diferencia de la armada pero también esta es otra cuestión más de detalle el ejército el ejército napolitano en el enfrentamiento político-ideológico con el nacionalismo italiano se vuelve un ejército borbónico-napolitano el ejército que había hecho el mutín liberal en 1820 en 1860 y en 1848 se presenta como un ejército nacional-napolitano-borbónico que lucha con el rey en contra de las revoluciones y después en contra de las revoluciones y los piemonteses termino rápidamente que quiero decir con esto que la capacidad de la monarquía borbónica no es solo una capacidad de nacionalizar su identidad política ma es también una capacidad de reconstruir un bloqueo social que tiene muchas cosas que pueden parecer a una lectura tradicional del antiguo régimen pero en realidad presenta una novedad fundamental que es la nacionalización misma de su bloqueo social Terzo y voy a concluir con esta rápida característica y después hacer unas propuestas interpretativas el borbónismo político es también parte de una gran experiencia internacional de la contrarrevolución eso quiere decir que el borbónismo político no es solo una defensa regional de un movimiento político del antiguo Estado italiano pero el borbónismo político es parte de la contrarrevolución europea en toda su historia desde los años 90 hasta los años 70 del siglo XIX puede ser también en este caso un número de ejemplos que solo podrían que solo con eso podemos tener no sé cuántos seminarios pero voy a hacer dos primero la contrarrevolución borbónica de la década de los 20 años hasta los 25 años de la guerra del consulado del imperio del liberalismo es parte de una gran contrainserrupción de un gran movimiento contrainserrupción nacional donde los borbones reivindican que la experiencia de 1799 es la experiencia más exitosa de un movimiento contrarrevolucionario popular que a diferencia de Suiza a diferencia de Bélgica a diferencia de Vandea es exitosa segundo si nosotros miramos la resistencia borbónica de todos los años 60 y 70 después de la unificación italiana tiene una capacidad de involucrar el movimiento legitimista europeo por ejemplo si miramos solo los panfletos los libros que se producen a defensa de la casa de Borbón entre 1860 y 1870 sobre eso yo escribí un estudio que salió el año pasado podemos conseguir alrededor de 500 y 600 entre libros y panfletos y la mayoría de estos son productos del movimiento legitimista francés ¿qué quiero decir? voy a concluir rápidamente el borbonismo político no es solo la defensa de un antiguo Estado o de un antiguo orden social el borbonismo político es una comunidad política que tiene capacidad de adaptación de renovación tiene capacidad de sacar sus símbolos sus mitos sus héroes y tiene también capacidad de reconstruir su nuevo bloqueo social el régimen borbónico se dota del mismo símbolo del nacionalismo italiano el himno nacional la bandera los héroes caídos los mártires que se encuentran en toda la historia del borbonismo político pero tiene también una capacidad de involucrar y movilizar largos estratos sociales que le ofrecen la posibilidad después del fin del borbonismo nacional del borbonismo como Estado de construir una gran resistencia al Estado italiano pero y concluyo este borbonismo nunca va a superar el problema fundamental del conflito de la guerra civil el borbonismo político nunca logra superar también en este comparto lo que escuché en este caso hace unos minutos a propósito de la experiencia Portugal la consecuencia más importante del conflicto civil que nosotros podemos ver en todo el mundo borbonico y también obviamente latinoamericano la radicalización de las comunidades políticas el hecho que el mismo conflicto civil por una larga temporada y también volviéndose a veces guerra civil radicaliza las comunidades políticas tiene como consecuencia principal la fragmentación del Estado y su implosión en el momento más importante de la crisis el borbonismo nunca logra superar la radicalización de la fractura en el mezzogiorno de Italia y no lo y se vuelve también incapaz de superar la fractura que en un momento lleva una entera élite un entero sector social la Sicilia en contra del Estado el resultado es que el borbonismo político tiene la capacidad de ofrecer un proyecto alternativo al nacionalismo italiano que por muchos aspectos tiene consecuencias hasta hoy pero nunca logra superar las consecuencias del conflicto y de la guerra civil y es la guerra civil que provoca la aleanza y después el absorbimiento del autonomismo siciliano y del liberalismo constitucional napolitano en el gran marco del nacionalismo determinando el fin de la monarquía y con el fin de la monarquía el fin de la independencia napolitana gracias